Soy re contrapodrido del simplón parecido Deje uno igual otro cual batero del otro Hoy me piden los clones dame más vacaciones Que sea en 2013 más el ser que él parece Que el clamor así crece Yo me parezco mucho a Mónica Kahnberg-Dabert Señora que dice que se parece a Mónica Kahnberg Pero se parece a Betocase Mis neuronas cansadas derrimar milganzadas Literarias pansadas picarescas lanzadas Quieren hoy canción seria de despidos e Iberia No ceder ante Beto y en Mambera Abierto O en Camila Aoneto Compone con el alma de la intrepida Dalma No digas que es gallardo Cual el guinea al azardo Compone de la AMIA De la OPO y su infamia Compone sobre River No clones Tiger-Gribert No clones Tiger-Gribert O Aitana y Weaver Mandan clones de a miles No hay que hacerse los giles No llegué yo a la cima Priorizando la rima Alcancé yo la gloria Con Pit-Bars nuestra moria Y hoy no creo si miro Que Luis Aute se ha sido Y buen conserje de Niro El tipito que estaba sentado con Mabby Wells es igual a Jules ¿Qué es? Había un tipito ahí en el informe No lo vi Yo me lo noté Piden con bodega Aby Downey, Junior y Xavi Mandan Charlie y Lino Casanovas Polino Son Valdez y Lanzani O Mangione y Graciani Dizare Big Will Wheaton O Juliet Lady Leaton Néstor y Buster Keaton Y al final fue otro combo Vanidad y autobombo Releí al contenido Y me rendí parecido Por Falcao y el Chaco Actor Studio y el Cuaco Oppo, Raham, Campisi Un Soprano y Frondisi Fan de Wanda Angelisi Pratico, Peria, Arana Cuchinota e Iliana Lucy, Ponchi, Alina Sister Macri Catalina luna A un 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 y